Les propongo que me digan en los comentarios qué les parece si hablamos de alguna de estas tres obras de Bermejo. Descenso de Cristo Limbo, La Piedad de Esplá, que fue su gran obra y su última obra, o El Santo Domingo de Silos, que fue una obra que generó bastante polémica. Parece que fue hace un milenio, pero no pasó tanto. Este canal ni siquiera tiene un año. Después vino la pandemia y nos pasó por arriba a todos. Pensemos lo siguiente. Si en este San Miguel, su primera obra, Bartolomé Bermejo ya se muestra como un artista maduro, exquisito, con un dominio único de la técnica, imagínense La Piedad de Esplá, que fue su última obra y la que ustedes pidieron para hoy. Bartolomé de Cárdenas es un artista gótico español. Nace en 1440 en Córdoba y muere en 1501 en Barcelona. Se lo conoce como Bartolomé Bermejo, que era su sobrenombre. A quienes no vieron la entrada que hicimos aquí sobre el San Miguel Triunfante, los invito primero porque es una obra maravillosa y segundo porque ahí punteamos algunas otras cosas de su vida. Lo cierto es que se lo conoce como Bermejo. Este es un apelativo, un apodo, que él de alguna manera lo incorpora y se identifica con él en sus firmas. No se sabe por qué se le decía Bermejo. Se cree que porque era pelirrojo, porque tenía la barba roja, porque se vestía de rojo, porque usaba mucho el color Bermejo. Hay muchas teorías, pero no hay nada que nos diga por qué se le decía el Bermejo. Lo cierto es que él firma Rubius, Bermejo, Vermelio. Como que él lo incorpora y se identifica con esto. Además, también en contratos que se han hecho, cuando se lo contrataba para que hiciera una obra, una pintura, o pagos, por ejemplo, se dejaba registrado y siempre aparecía el Bermejo. Esta es la parte anecdótica. Un punto muy importante en la vida de Bartolomé Bermejo es su aparente procedencia judeo-conversa. ¿Y por qué es importante? Bueno, primero porque lo que está claro es que él desarrolla su tarea, su arte, no en su lugar de nacimiento, que sería Córdoba, o sea, el sur de España, sino que se mueve en la corona de Aragón. Y justamente esto, que se mueve de un lugar a otro. De Daroca a Valencia, de Valencia a Barcelona. Él no se registra en ningún gremio. Paréntesis, en ese momento uno tenía que registrarse en el gremio de San Lucas, que era donde estaban todos los artistas que podían ejercer. Es decir, se los podía contratar y podían vender su trabajo. Si no estabas registrado en un gremio, caput. El gremio te certificaba y decías que podías ejercer, o sea, ya sea porque te formaban o porque llevabas X tiempo en la zona. Bartolomé Bermejo no se registra en ningún gremio. Él tiene un discurrir errante y trabaja asociándose con artistas locales. Por ejemplo, el va de Daroca y se asocia con un artista local. Él va a Barcelona y se asocia con un artista local que sí podía ejercer. Entonces es como que terciariza el contrato. ¿Por qué es esto? Bueno, justamente por esta idea de que al ser judío converso, y en una España en el siglo XV, en el que estaban en una posición muy delicada, no solamente los judíos, sino también los judíos conversos, se cree que él no se quería quedar en ningún lugar. Además de eso, tenemos algo en su historia que nos apoya de eso. Por ejemplo, sobre la mujer de Bartolomé Bermejo. La mujer del Bermejo no se sabía el credo y además practicaba ceremonias judaicas. Esto dice Maestro Martín, un inquisidor, en 1486, en donde la mujer de Bermejo estuvo sometida al tribunal de la Inquisición. No solo eso, sino que allegados a él también, e incluso se sabe por quienes fueron los comitentes de muchos de sus obras, que estos comitentes eran de origen judío converso y solían pedir obras de corte religioso cristiano, de alguna manera para tratar de demostrar que realmente se habían convertido a la fe. Por ejemplo, veamos el siguiente detalle. En este Cristo de la Piedad se ven unas inscripciones en hebreo. Ahí, en el cajón, dice, bien escrito, es decir, conocí el idioma, algo así como que, bueno, su muerte venció a la muerte. De hecho, se cree que esta pintura fue encargada por un judeo converso para alejar sospechas o denuncias ante la Inquisición, como decía, para reafirmar esta idea de un cristiano realmente que había tomado la fe. Y ahora vamos rápidamente a la Piedad de Splat, que es la obra que ustedes eligieron. El episodio de la Piedad es un registro que lo que pretende mostrar es el amor y el respeto consagrado. Se lo menciona por primera vez en el siglo XIII, en la Baja Edad Media, en el Mediatatone Vital Christi, y pasa a ser un tema predilecto de representación durante la Edad Media. Esto en el arte iconográficamente se representa esencialmente con María, con un dolor contenido, sosteniendo a su hijo muerto, recién muerto, Cristo está recién bajado de la cruz y comprueba el pulso, en una acción, bueno, por supuesto que genera mucha empatía por el dolor. A veces suele estar San Juan y María Magdalena, que eran los que estaban al momento de la crucifixión, y en algunos casos ya avanzado se incorpora el comitente. El comitente es la persona que pidió esta obra, que encargó el cuadro. Eso, cómo se refleja el comitente, va evolucionando. En la propia Edad Media, el comitente aparece esencialmente chiquitito, es decir, se representan las figuras, en estos casos, en orden de importancia. Entonces, el más chiquitito es el comitente. Después viene un santo, después viene María y Cristo, ese estilo de, digamos, de jerarquización por tamaño. Y luego, después, ya el comitente va evolucionando, la figura del comitente va evolucionando, y aparecen todos más o menos del mismo tamaño. Esto es algo muy importante para entender en el arte medieval, que las figuras más chiquitas son menos importantes que las figuras, en el ámbito religioso, quiero decir, ¿no? Que las figuras, bueno, que tienen un contacto más directo con la fe. Es importante también aclarar que esta escena no está en ningún lugar del Evangelio. Está más que nada reflejada en la literatura mística. Y también es importante aclarar que no hay que confundirla con otras escenas de este momento de la pasión. Es decir, no es un descendimiento, en el descendimiento están los soldados, no está solamente María, sino que están todos los discípulos, hay mucha más gente. Es un momento íntimo, casi funerario, de ritual funerario, en donde está María con el hijo, o María con el hijo, María Magdalena y San Juan. Hasta acá una idea genérica de la representación de una piedad. Ahora, la piedad de Splat es una obra única, es extraordinaria, es considerada la mejor pintura flamenca fuera de Flandes. Entonces, Bartolomé Bermejo puso acá toda su creatividad, todo su arte para, por supuesto, dejar contento al comitente, pero también lograr una iconografía maravillosa. ¿Y por qué decimos que es única? Bueno, vemos a María sosteniendo a su hijo, el tema clásico devocional. Pero miren el paisaje, miren el entorno. Rodea el paisaje, hay un paisaje lejano, hay un paisaje cercano. En todos los planos de la pintura hay naturaleza, hay un entorno que nos quiere transmitir algo. De hecho, si nos focalizamos en la parte izquierda, arriba, vemos que hay una ciudad, una ciudad que ha caído en el pecado, está lloviendo, hay un diluvio. Y a medida que nos vamos hacia la derecha, en este fondo de paisaje y cielo, nos encontramos también con una ciudad, pero no es cualquier ciudad, es la Jerusalén celestial. Al amanecer, miren lo que es la representación de la luz, la tormenta ha quedado atrás. Si bajamos de esta Jerusalén hacia el resto del cuadro, nos encontramos con el sacrificio de Cristo y la Virgen como co-redentora. Y ahí tenemos el episodio de la piedad. Y si nos ponemos exquisitos a ver todos los detalles que hay en ese paisaje, antes de meternos con los personajes principales, vamos a encontrar que, según nos informan unos botánicos y zoologos de la Universidad de Barcelona que lo estudiaron, que hay más de 70 especies de plantas y animales, desde un líquen hasta una lagartija. Esto hizo pensar en algún momento que quizás la piedad despla era una criptografía, es decir, era una obra para ir descifrando, que tenía mensajes ocultos. Por ejemplo, que la mariposa remite al alma, que la lagartija remite al maligno. Es cierto que uno puede encontrar mucha variable interpretativa en las plantas también. Eso lo vamos a dejar para más adelante sobre algunas hipótesis que hay sobre este cuadro. Pero lo que interesa de todo esto, que lo hace una obra única, es porque Bermejo acá hace como alarde de una gran capacidad compositiva. Uno podría pensar que todos estos elementos son absolutamente innecesarios para representar una piedad. Sin embargo, él los pone, los trabaja al detalle, con esa orientación al detalle que tiene el arte flamenco. De ahí también, bueno, en algún momento salieron mil teorías de que Bermejo probablemente se haya formado en la zona de Flandes o en los Países Bajos, pero no hay documentación de eso. Se cree que aprendió estas técnicas en la zona de Valencia. No hay mayor documentación. La vida de Bermejo es una incógnita. Pero no me quiero derivar mucho con eso. Quiere decir, es muy importante toda la riqueza que él pone en este paisaje. Y no hay nada hecho al azar. De hecho, se cree que pudo haber copiado algún libro de botánica y de zoología de aquel momento, como para que quizás el propio comitente tenía en su casa, como para realmente lograr estas representaciones tan genuinas, tan reales e identificables, claro. Y ahora pasemos a los representados, porque a mí me encanta lo que hace Bermejo. Empecemos con Luis Desplat. ¿Quién era Luis Desplat? El que encargó esta obra y se puso él ahí como comitente. Luis Desplat era un asediano canónico de la universidad... Es la universidad. Toda la vida universitaria, y uno no puede alargar, ¿no? De la Catedral de Barcelona. Era un señor muy, muy importante y con mucho poder. Al punto que cuando lo pretenden nombrar cardenal, el propio Fernando de Aragón, Fernando el Católico, se opuso. Porque tenía miedo que tuviera más poder de todo el que tenía. Y de hecho, Fernando el Católico fue a visitarlo más de una vez, así que debe haber visto este cuadro. Y ahora, ¿cómo lo representa Bermejo? A mí, debo reconocer que desde el siglo XXI me parece bastante simpático. Porque da la sensación de que recién se levantó. Que lo levantaron a los cachetazos y le dijeron, ponete ahí que tenés que posar. Fíjense el pelo, así, medio despeinado. La barba que tiene dos o tres días. Este detalle de la barba es para identificar a Bartolomé Bermejo. Siempre que suele hacer algún tipo de retrato, suele poner la barba de unos días. Yo no sé si, más allá de que fuera real o no, que uno no se va a plantear eso, sí creo que es como que, de alguna manera, él buscaba cualquier detalle para lucir su capacidad o su virtuosismo técnico. Sí, hay que decir, más allá de que estuviera ahí, que parece medio dormido, Luis Desplat, que está muy a la moda, ¿no? El tipo de corte de pelo es típico. Digo, si traemos de nuevo a Fernando el Católico, era el corte medio tacita. Colón también, ¿quién más se les ocurre que tenía ese estilo de corte de pelo? Y el que está del otro lado acompañando a las figuras centrales, que son Jesús y María, es San Jerónimo. Bastante extraño para representar una piedad. ¿Por qué San Jerónimo? Bueno, tenemos que llegar a la idea de que San Jerónimo esté ahí nuevamente a través de Luis Desplat. Luis Desplat era un humanista. Él había estado en Roma, tenía una reivindicación o una pasión o un interés muy fuerte por la antigüedad, por una mirada de conciliación sobre la filosofía. Bueno, lo que se consideraba un humanista en ese momento. Y no es casual que esté ahí San Jerónimo, porque San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia al latín. Muy importante. El que tradujo la Biblia al vulgar, de alguna forma. Entonces, lo que se cree es que, bueno, por eso de alguna manera a Luis Desplat, no sabemos a quién se le ocurrió ya Desplat o a Bartolomé Bermejo, pero le pareció bien que estuviera ahí San Jerónimo al costado. De hecho, en la posición en la que está San Jerónimo, está vestido como cardenal, está leyendo un pasaje que se puede leer perfectamente. Otro destaque técnico de Bermejo, para variar. El texto que aparece allí habla del momento en el que Nicodemo, que de hecho vemos que aparece de fondo una persona que puede ser por atrás de la Virgen, que puede ser que sea Nicodemo, se está acercando para darle sepultura antes de que Jesús resucite. Por supuesto, todo esto lo está en latín, ¿no? Pero no se los voy a leer para no romperle los oídos. Es decir, como que San Jerónimo hace acá de mediador entre la fe, las escrituras, la interpretación de las escrituras para Luis Desplat. Ese sería el sentido de San Jerónimo allí, que por cierto, si nos volvemos a los detalles, también tiene la barba media crecida. Nadie había pasado por el barbero antes de que lo pintara Bermejo. Y además tiene anteojos. Tiene el detalle de los anteojos. Vamos a focalizarnos ahora en María. María, una María con un rostro extraño, casi andrógino, entre femenino y masculino. Pero sí una María que refleja su dolor. Yo siempre digo que esas lágrimas son flamencas. A uno se le viene a la cabeza a Van der Baiden, ¿no? Por ejemplo, con el descendimiento. Esos lagrimones flamencos que están tan, tan logrados. Y el cuerpo de Cristo desfallecido, en donde lo que más me interesa rescatar son las veladuras que se ven en la ropa que tiene Cristo. Cómo ahí Bermejo, bueno, obviamente hace gala de su técnica del manejo del óleo y construye esas gazas, que era algo de muy difícil ejecución. Y ahora que venimos hablando de este Bermejo con esa técnica tan exquisita, tan capaz de reflejar los animales, las plantas, los rostros de las personas, con ese realismo, con la barba, con las lágrimas. ¿Qué le pasó al león? Bueno, ustedes saben que el león es un atributo de San Jerónimo, ¿no? La fiereza con que él defendió a la fe católica, a la fe cristiana. Pero es una especie de gato. Hace poco estaba escuchando la conferencia de alguien sobre el caso de las representaciones de los leones en esta época. Lo que se planteaban es que nunca vieron un león. Bueno, a ver, en esa época hasta existía en los palacios y en los castillos la figura del leonero, la figura del tipo que cuidaba a los leones, porque todos lo tenían como una cosa media exótica y también como una sensación de poder. Los reyes, sobre todo, obviamente. Entonces, leones había. De hecho, hay algunas reglamentaciones medievales que dicen que cualquier bicho que se te muriera que vos tenías, tenías que entregarlo para que se lo comiera el león. Es decir, no creo que hayan... No se cree que, digamos, que nunca hubieran visto un león y lo imaginaban. No se sabe muy bien, pero lo cierto es que no solamente Bermejo, sino en muchas obras del periodo... Bueno, el león aparece así como medio como un gato con un poco más de pelo. Hay un tema con la representación del león muy rara. Pero bueno, lo tenía que mencionar porque venimos hablando de tanta destreza y decimos, ¿qué le pasó a Bermejo acá? Bueno, yo creo que lo quiso representar así porque sintió que era la forma quizás más iconográfica, más icónica de representar al león. Bueno, así lo verían o lo querrían ver, que era lo importante. Y ahora vamos con las distintas interpretaciones que hay sobre esta obra. Porque, como se imaginan, una obra que tiene tanto detalle, tantas cosas para ver, siempre despierta curiosidad e hipótesis. La interpretación más clásica es la que yo compartí con ustedes, donde arrancamos desde la izquierda viendo Babilonia y el diluvio, pasando hacia la derecha la Jerusalén y la salvación a través de Cristo y María como co-redentora. Más allá, por supuesto, de los dos personajes que acompañan que tienen que ver con el comitente. Está claro que estas obras, es muy importante decirlo, no las hacía solamente el pintor. El comitente tenía una gran influencia. Y de hecho se cree que Luis Desplaz, por su propia impronta y su formación, seguramente pinchó mucho a Bermejo para que pusiera tal o cual cosa. O sea, era un hombre muy culto y probablemente pidió muchas de las cosas que estén ahí, además de él mismo, por supuesto, para tener una imagen donde meditar y donde reflexionar. Los personajes que hay después por ahí atrás parece aparentemente un soldado, una mujer hilando que podría ser la denunciación, pero son como simplemente personajes representados entre las ciudades. Ahora, hay otra interpretación que dice que lo que se está simbolizando ahí es a la iglesia, con María en el centro y por supuesto Cristo, que lo que hacen es redimir a todo lo que rodea, a todos los personajes que lo rodean, el soldado, el arquero, la señora que está hilando, a las dos ciudades. Es como que es un círculo formado por la iglesia que expande la redención al resto. Y por último, hay también otra teoría y por eso hice un foco en el aspecto de la vida judio-cristiana, de judio-cristiano, judio-conversa de Bartolomé Bermejo, que dicen que simplemente lo que se está mostrando ahí con todos esos personajes que hay alrededor, ya sea José de Arimatea, Nicodemo, los soldados, etcétera, que ya mencioné, son en realidad el pueblo judío o el pueblo en general ajeno al sufrimiento de Dios. Entonces, lo que está pasando ahí es que hay una escena de piedad y todo lo que lo rodea es como que la vida continúa y son los que deberían convertirse para, y finalmente creer, convertirse hasta fe. Entonces, lo que supuestamente estaría mostrando acá Bermejo es al pueblo judío que está ausente del dolor de Jesús y en esa época también era muy fuerte la interpretación de que el pueblo judío había tenido la culpa de que muriera Jesús. Pero lo cierto es que los estudiosos coinciden en que esta no es una obra cifrada, no es un criptograma en donde uno tiene que conectar muchos puntos de significados. Se cree que justamente por este carácter humanista y esta formación intelectual de Luis Desplat, él pidió que tuviera todos estos detalles para que al momento de abrir, de despejar esta obra que se cree que fue un tríptico, por cierto, pudiera meditar y reflexionar sobre lo que veía ahí o incluso cuando recibía a sus invitados en la sala donde estaba esta obra que era una sala bastante pequeña, bueno, pudieran pensar, admirarse y reflexionar sobre lo que ahí aparecía. No mucho más que eso. Y para ir cerrando el capítulo Bermejo, curiosamente, es en esta última obra suya en donde tenemos bastante más información de su vida de la que, como ya les comenté, se sabe muy poco. ¿Por qué? Porque la firma que él puso en este cuadro nos cuenta cosas. En esencia, lo que vemos ahí abajo dice lo siguiente, obra de Bartolomé Bermejo de Córdoba, costeada por Luis Desplat, ardiácono de Barcelona, acabada el 23 de abril del año 1490 de la redención cristiana. Esto, obviamente, seguro se hizo a pedido de Luis Desplat, pero es prácticamente como el contrato completo. Ante falta de un contrato, dice quién la hizo, quién la encargó, en qué fecha se terminó. Es muy, muy interesante quiénes son los dos personajes porque nos dice que es Bartolomé Bermejo de Córdoba, que hasta antes de eso no se sabía o no se imaginaba de dónde podía ser Bermejo, justamente por este manejo de la técnica de la pintura que tenía, que no se sabe dónde se formó ni con quién. De hecho, se creía, como les comenté en el momento, que hasta era flamenco. Y, bueno, por supuesto, el personaje de Luis Desplat que nos regaló esta obra magnífica. Bartolomé Bermejo es un pintor realmente exquisito. A mí me encanta hablar de él. La verdad que creo que es el primero que hablo dos veces ya. Pero, bueno, primero porque se los debía. Dije que, aunque sea con algunos pedidos me iba a poner al día. Y, segundo, porque es un autor, un pintor muy poco conocido. Recién ahora se lo está, se lo descubrió un poco en el siglo XX y ahora se lo está estudiando más. De hecho, hace un par de años que se los comenté también en la otra entrada de video que se hicieron unas muestras de él, lo que algunos mencionaban es que esta piedad despla que está en Barcelona, prácticamente, en la Catedral de Barcelona, prácticamente debe ser desconocida porque está en una sala capitular que se llega a través del... del claustro, claro, se llega a través del claustro. Entonces, probablemente la gente no la conociera y quizás con estas exhibiciones que se hicieron hace unos años atrás, bueno, los propios oriundos de Barcelona pudieron disfrutar de la obra de Bermejo. Y hasta aquí la entrada de esta semana. No olviden de suscribirse. Seguro ya les dejé mis contactos en algún momento de toda esta entrada. Como siempre, se agradece un like, un me gusta y por supuesto compartir que como siempre les vengo comentando es la mejor manera de fomentar este contenido que se hace de manera muy rigurosa con la información y lo estudiamos mucho para, bueno, para todos aquellos que estén interesados. La mejor forma de llegar a quien ustedes crean que le pueda interesar es compartiéndolo. Muchas gracias, nos vemos las próximas semanas y nos viene el fin de año, ¿eh? Oh, Chao. Bermejo y love.